Conmigo, ¿dónde está tan fuerte? Vamos, el aplacer a la madre, lléndose con bella No sé qué hacer, solo quiero búscarte ¡Vamos, Sina! ¡Jálatela a la tiza! ¡Que la trajiste, baila y la goza, la con un y el reyes! ¡Échale sabor! ¡Lléne, lléne, lléne, lléne! ¡Lléne! ¡Vamos, Sina! Oriol Reyes Hoy la música ya se va, Miguel Reyes Ya llegó el descontrol, mami Ya llegó la cancelación, mami Oriol Reyes ¡Ajú! Baby, quiero tus besos ¡Ay, es que se me quiere, 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 quiere! ¡Vamos, Sina, 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 Sina Bueno, muy bien, ¿eh? ¡Vale el chino! Me pisa las cosas, me la estación mal chingón Así que a los ochenta y dos Echa el indomín del descenche, que a mí que se revísico ¡Para el pejo! ¡Echo! Las mando el indomín del 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60! ¡Las pedofinas! ¡Siempre! ¡Pero siempre! Conchalos, conchalos, conchalos Echale el sabor esta noche Várales, mago La familia Marquez Todas las bandas desde vieja La puerta, la macho Quiero un fin, pero esto no puede ser Mi voz está creando con ninguna mano Ay, ¿qué sabor esta noche? Quiero un fin, pero esto no puede ser Sabes quién es el carnet de Esquilac Soy tuyo Póngale el sabor La música que te quiero, no lo quiero nunca ver Echale el sabor, dice Rigo Baila, mago Baila, mago Baila, mago Amor, 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 amor Amor Cácila Cumbia 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 Yo quiero Cumbia Echale el sabor, dice Con la noche Con la noche En la música y el sabor Yo no voy a ser, un ocho de dos, un ocho de dos. Pero ya te quiero, a veces me siento triste. Yo no quiero, a veces me siento triste. Para la pequeña, vale. Sabes que te quiero, vení, pero tú no puedes ser. Ay, no lo haces, me siento, me siento amándote. Pero ya te quiero, no quiero. Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo. Te siento, a veces me siento. Echa el sabor. Yo no quiero, nunca te. Ay, ay, ay. Baila, baila. Baila, bosa, baila, bosa, bosa, bosa. Echa el sabor esta noche. Ritmo. Ya llegó la constelación, baby. Grupo de Centrón. La banda de Teteja. ¡Venga! 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 Sabes que te siento toda la noche aquí conmigo. ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!